Pues aquí estamos, que vine a retocarme mi ceja, porque ya me toca, entonces Mirina, ahí le falta poquito, entonces vamos a ver cómo me queda, aquí tengo mis acompañantes. ¿Qué cree, Dele? La que se está quedando así, la de hermosa, sí, me la voy a hacer de anchotas. Parecen gusanos de sus peludos. Para que me tengan miedo ahora sí, con la ceja bien bravada. Vamos a ver cómo le quedan a la doña. Vamos a ver cómo me queda. Pues ahí van quedando, miren qué bonitas me quedaron mis cejas, entonces ahora sí, miren, quedé con el ojo más bravo. Ahora sí, cuando se le quieran arrimar las viejas pandillonas a mi chavo rucu, me van a tener miedo con este ojo tan bravo. ¿Le van a tener miedo o se van a asustar? Pero van a correr. Creo que van a tener miedo. Esa vieja tiene ojos bien bravos. Para que vean. Miren qué bonitas me quedaron. Bien bonitas. Y aquí es donde me hice la ceja y es donde vengo a hacerme el retoque otra vez. Ahí está su número de teléfono, todo, por si alguien quiere venir a hacérsela. No es promoción. Pero todos nos digan los que los mando, Delea. Todos nos digan lo que yo mando. Para que sepa la señora cuando venga mi mamá otra vez. Pues después de hacerme mi retoque de ceja, vengo a acompañar a Sara porque viene a buscar un vestido. Porque dice que la invitó una amiga a una fiesta, pero tiene que ir vestida al, ¿qué? Estilo de los noventas. De los noventas, pero por los noventas todavía se vestían bonito, ¿por qué no lo buscan en el estilo de cuando yo? Pues es que no queremos salir también tan mal atrasadas, ¿me entiendes? Pero ella dice que va a buscar la ropa del noventa, pero yo la voy a peinar como yo me peinaba cuando andaba de novio del chavo rojo. ¡Qué mierda! ¿Deseenme suerte? ¿Me dejo o no me dejo? Y la voy a maquillar como yo me pintaba y la voy a peinar. Si me maquille como dejaron a mi tía Irma la otra vez, todo no voy a salir ni a la esquina. Bueno, pues ahí sigan el video para que vean cómo va a quedar Sara. Pues aquí vamos al mall a buscar el vestido que anda buscando Sara. Vamos a ver si lo encuentra. Y cuando viene al mall no le puede faltar su comidita, mira nomás, qué ricada. Mira aquí con sus vegetales, el arrocito. Ándale, Samantha, no te da pena comer. Ya, échale. Ya, échale. Pues aquí está Sara que ya dice que ya encontró los vestidos que va a elegir. Opción número uno. Ok, ahí está. Opción número dos. Ay, pero se te va a ver toda la tanga. Le vamos a tapar, no se preocupen. Ok, opción número tres. A mí me gusta ese. El rosito. Ok. Bueno, vamos a calar. Ok. Ahí está, así está bonito, Sara. Ok, vamos a ver si es número dos. Segunda. Segunda, ándale. ¿Cuál te gusta más? Esta bonita. Esta más bonita este que no. Ay, parece no, parece tan del noventa. Yo me siento de los noventas. Oh, porque soy de los noventas. Pareciendo regreso. A ver, les voy a hacer. Mira, Ceci, hasta se te ve el anagua abajo. ¿Sí le gusta? ¿Eh? No sé, no sé. Vamos a ver. No, está mucho cuadradito. ¿Sí, verdad? Ajá. Aquí seguimos buscando porque Sara no encuentra el vestido perfecto para su fiesta de graduación. Mi amor está ganando el premio. Mi amor está ganando el premio. Qué padrastino de los noventas. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Por qué no? Ay, Taísa. ¿Qué sí? Sí, opciones. No hay mucho. Bueno, vamos a seguir buscando si encuentra esta niña porque ya no vi en casa. Yo también. Bueno, vamos. Sara, te encontré ya los zapatos de los años noventa. Ahí están. Parece ladrillos. Esos los que usaba yo se me volteaban las patas con esos. Ahí están libéritos. ¿Qué se dice? Esos. ¿Te acuerdas que no? Por si me pierdo ahí me encuentro. Ahí te encuentran. Ahí se miran la noche. Bueno, vamos a ver, Sara. ¿Cuál te gustan los amarillos? ¿Cuál no es amarillo? Ninguno. Salimos. Ahí vienen todas. Me bañaron. ¿Por qué te refieres? Pues ya salimos, pero Sara no encontró nada. Ahora vamos a ir a la segunda a ver si encontramos. Algo que haya donado una viejita por ahí. O sea. O sea. ¿Cómo que? Yo también soy de las noventas. Solo se quemó.